Sagitario, para Sagitario me vuelve a salir la carta del diablo y en este momento te voy a hablar de sueños que pueden estar allí como preocupándote pesadillas o portales oscuros. Te voy a recomendar hacer saumerios en este momento si eres del signo de Sagitario para limpiar tus espacios. Puedes limpiarlos también con hojas de eucalipto, con palo santo o con inciensos de sándalo para decirle a esas energías que ya no pertenecen allí y no te vayas a conectar con esos miedos o situaciones del subconsciente que te pueden estar enfermando o quizás chupándote un poquito de esa energía. Para los Sagitarianos les llega el año de cerrar ciclos y sobre todo de tomar todos esos cabos sueltos y colocarlos en su justo lugar. En el centro de sus casas que es donde está volando la estrella de la violencia, coloca un bol con agua, muchos pétalos allí en la superficie del agua para recoger las malas energías. El color que te voy a recomendar si eres del signo de Sagitario son los tonos azules para que inmediatamente pidas asistencia a tus arcángeles y todo lo que está en negativo se depure y se vaya a donde pertenece.